hola hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad vamos a ver este juegazo luego vamos a jugar y vamos a hacer una serie de este juego se llama el anuar como están viendo acá de fondo como habrán visto en el título de youtube es un juegazo ya tiene más de 10 años lo jugué por primera vez en xbox 360 y bueno me parece tiene una historia increíble es un juego bueno de detectives transcurre en los ángeles luego de la segunda guerra mundial y bueno estamos en la piel del policía col phelps y bueno tenemos que investigar crímenes conseguir pistas interrogatorios decidir si la gente miente dice la verdad bueno es un juego excelente con una historia buenísima y me encantaría compartirlo y que lo vean porque la verdad que es una historia como te digo que no tiene desperdicio así que bueno simplemente vamos a ver dos trailers del juego para que los que no lo conocen tengan una idea de cómo va la onda el primero explica un poco cómo es la modalidad del juego y en el segundo es un pequeño trailer para que vean ahí la historia de la que se va a desarrollar el juego la verdad que no tiene desperdicio vean estos trailers y luego quédense que seguramente ya van a tener el primer capítulo lo que tiene de bueno es eso está dividido por capítulos como si fuera una serie así que lo van a poder ir disfrutando capítulo a capítulo conmigo mientras lo juego eso sí no será un speedrun que vamos a ir a fuego las misiones principales no la verdad que vamos a darle un poco de ahí de interés a la historia vamos a escuchar bien en las misiones lo que nos dicen los compañeros haremos misiones secundarias así que con paciencia así que bueno espero que lo disfruten si les gustó meterle al like y bueno sin más vueltas los dejo en el trailer y nos vemos en el próximo vídeo chau chau con el anuar team bond y rockstar games se propusieron crear un thriller de crimen único que explora lo que significa ser un detective en la edad dorada de hollywood uno de los más glamurosos y más violentos periodos en la historia de la ciudad de los ángeles inspirado en casos reales los jugadores deben resolver crímenes tramas y conspiraciones ambientados en una ciudad de los ángeles meticulosamente recreada 1947 tiempo antes de las autopistas en una glamurosa ciudad empapada en alcohol jazz y corrupción el juego mezcla jugabilidad clásica de acción como tiroteos con búsqueda de pistas e interrogatorios la habilidad mental es tan importante como sobrevivir a escaramuzas o perseguir criminales juegas como col phelps un héroe de la segunda guerra mundial y una policía novato que quiere corregir los errores que cometió en la guerra y lo expulso no me gusta y yo puc house que trabaja para ascender en las filas de la policía empezando en la patrulla y pasando por tráfico homicidio antivicio e incendios en vez de misiones o niveles cada departamento se compone de varios casos un caso resuelto satisfactoriamente ofrece nuevos retos y acerca a col cada vez más a descubrir el oscuro corazón del submundo criminal de los ángeles cada caso está dividido en varias partes examinar la escena del crimen en busca de pistas preguntar a testigos seguir a sospechosos e interrogar cuando se pregunta a sospechosos y testigos se debe analizar su comportamiento para distinguir la verdad de las mentiras al saber cuándo dudar o creer a un sospechoso o cuándo usar una prueba para acusarle de un crimen los jugadores revelarán nuevas pistas o abrirán nuevas líneas de investigación el origen de todo es la tecnología motion scan un nuevo sistema de escaneo de interpretaciones no muchos can utiliza 32 cámaras de alta definición para capturar las caras de los actores transfiriendo cada matiz de su interpretación al juego desde un pestañeo una mueca o un destello de ira en el anuar tu capacidad de razonamiento e inteligencia emocional pueden hacer o deshacer un caso esta intensa mezcla de acciones y trabajo policíaco real desafía los convencionalismos del género para crear un único y cautivador thriller que sumerge al jugador en el mundo de los ángeles de mil novecientos cuarenta this is our good detective operates you keep digging and asking questions until you get to the truth the case that makes you in the case that breaks you lapd could we have a word jason ever saw the one that keeps you awake at night shot in man in cold blood Tienes que pagar por eso. Tienes que ser un animal coming, lad. ¿Tienes que estará listo para eso? ¿Qué tenemos? Dos estiffs. Overdosed. La víctima fue morta antes de la carroza hita. Spill it! Ojalá que te lleve en el alley y nos dañe. No necesito el dinero, así que te mató. No es verdad, damn it. Pensaba que había sido en el fuego antes. Así que debería creer que no sabía lo que sucedió. Espera que te trajes tus propias conclusiones. No va a suceder, chicos. Esta es tu oportunidad. No te hagas. Estamos terminando por ahora.